Persona que habla u obra con una falta de respeto que resulta ofensiva Perdona regada, o sea, perdona cuando tú has venido a mi casa y has visto la casa regada Claro, no puedes saberlo porque no vienes a mi casa, pero yo no soy regada ¡Holi! ¿Cómo están? Espero que estés súper bien Dinamitas, estamos aquí hoy para un video que vi en el canal de Calle y Poché Calle y Poché, no sé cómo se pronuncia la letra, nunca aprendí El video va de que tus amigos conocidos dirán cosas que les gustan de ti y cosas que no Entonces, como ves con mis amigos y tal, yo lo que hice fue que puse un estado de Whatsapp Y dije que me mandaron un pequeño audio diciéndome tres cositas que les gustan y tres que no Pero bueno, la gente se siente libre de opinar como quieran Y yo voy a estar reaccionando a eso Así que nada, ¡Dentro intro! Vamos a comenzar con el primero, y son todos estos audios Porque yo lo que hice fue que se los mandé a Milo Y son todos estos Vamos a empezar por el primero que es de Milo A ver, Eliani Tres cosas buenas tuyas son Que eres súper sencera y súper directa Que eres muy amigada a tus amigos Y que eres muy trabajadora y inspiras a otras personas a hacerlo Y tres cosas malas Que eres un poco cutilla Que a veces eres muy mandona y muy autoritaria Y último, que no me has hecho un súper desayuno Súper rico, sí, y me lo has llevado a la cama A ver, Milo Y acepto que digas que soy un poquito guarrita Pero que soy mandona Bueno, sí soy un poco mandona, la verdad Que siga, a ver, a ver En la casa estamos yo y Milo solas Pero casi siempre viene Edi Y estoy constantemente peleándolo Porque como él es hombre Lo está acostumbrado a hacer los quehaceres del hogar Y ser recogido y tal Y yo soy súper organizada Mi mamá me ve por un huequito Y no se lo cree, se los juro Vamos con este audio Que ahora mismo no sé quién es Les diré cuando escuche la voz Ay, tres cosas buenas Eres súper decidida con tus cosas Es una persona que tiene las cosas claras Y le hechos por él Eres una persona que tiene muy claras sus convicciones Y las defiende a muerte Y eso es ser valiente Eres una persona que por mucho que te pinten de mala persona O una persona que no eres sensada Yo considero que al contrario Tiene mucha sensatez Eres una persona muy bella Aunque por fuera como por dentro Y... Y nada, eso Y tres cosas malas Que no piensas a veces las cosas Antes de hacerlas O antes de decirlas Y como que Eso a veces está en tu contra Lo otro es que A veces sin querer Juzgas a las personas Sin conocerlas Y eso Lo que es el amor Está quedando contigo Entonces a veces Pocas veces lo haces Yo eso no lo hago Nunca, nunca Nunca juzgo a nadie Sin conocerlo Esa es Gaby De Big Brother Estuvimos juntos en un reality De Whatsapp Y ella es una niña preciosa Me acabe súper bien Pero no Nunca juzgo a las personas Sin conocerlas No lo contrario Doy el beneficio de la duda Pero si me hacen una mala acción Suficiente para cerrar con esa persona Y lo tercero es Que Es que ya te veo preciosa y hermosa Y perfecta Ay, bebé Es que linda Te mando un besote Gaby Gracias Y no, cabrero No juzgo Porque es lo que dice ella Me cae muy mal A mí todas las personas Me juzgan Todas las personas No hay Yo creo que no existe Una persona en este mundo Que antes de llevarse conmigo Yo le caiera mal Y actualmente Todo O sea Es súper pesado Porque casi todo el mundo Me juzga Y quiere que soy una engreída Y una creyente Y todo lo contrario No soy para nada así Pero bueno Eso está En el pensamiento De cada quien Yo tampoco lo voy a convencer A través de un video De lo contrario Simplemente Para entenderme Hay que conocerme Siguiente persona Tres cosas buenas Es Esta es Jessica Seed La del estudio La que me hizo la boquita Las cejitas Y todo eso Y la amo Muy sincera Eres Súper talentosa Y te enamoras Con tus amistades Perdidamente Mi mamá me lo decía Desde niña Tú te enamoras De tus amistades Y eso O sea Eso es bueno Porque eso me convierte En una persona súper leal Pero también es malo Porque cuando Cuando me hacen algo malo Se me destruye todo Ahora voy con tres malas Eres un poquito insolente No sé qué es eso Eres Súper sentimental Súper Y eso yo lo veo Como algo malo Porque realmente Es una debilidad Y te enamoras De tus amistades Eso cuenta como bueno Como malo Y tú lo sabes Ay Jessica La amo Lo de que soy súper sentimental Es verdad Soy un pancito Déjalo buscar Qué significa la palabra insolente En Whatsapp Insolente Persona que habla U obra Con una falta de respeto Que resulta ofensiva Ay Ay en serio Soy así Ay Jessica Me he quedado Perpleja Pero sí puede ser Porque yo soy muy chavacana Y a veces a lo mejor No me doy cuenta Y puedo faltar El respeto a la gente Ay pero qué pena Eso me ha llegado La patata Siguiente Siguiente persona Ay hay muchos audios No te meozco tanto Pues me voy a atrever A hacer esto No sé si sean como tal Tres cosas buenas Pero al menos Son las que me he fijado A ti Y no sé Mira Tienes una personalidad Que no encaja Con todo el mundo Y eso para mí Es bueno A mí eso me gustó Por lo menos Eres bastante Villa Demasiado Tienes un Me encanta Tienes un tío Que me suele ser Mucho amigo O sea Para mí es bueno Y malo Bueno No sé Que tienes una vida Demasiado pública Y yo No sé Que te opones Bastante Y hasta cierto punto Creo Que Pudiera decir Que eres un poco Influgura No sé No sé si me estoy equivocando Pero creo que Tengo la razón A ver Ella es Déjame verificar Ya Ella es Roma Es una muchacha Con la que me escribo Hace mucho tiempo Una amiga que dice Por Whatsapp Creo que fue por Twitter Que Bueno empezamos a conocer y tal Y me cae súper bien La verdad Entonces Lo de que dijo Que mi vida Así es Muy pública Es verdad caballero Yo es cierto Que me expongo mucho Y no tengo problemas Con contarles Algunas de las cosas Que me pasan Como por ejemplo Los problemas que tengo O las cosas malas Que he pasado y tal Pero creo que eso No es que sea malo Es que simplemente Algunas personas Lo ven bien Y otras personas Lo ven mal Yo no lo veo mal Al final es mi vida Y la expongo Si quiero Y si no quiero También Esa es una decisión en mi Ahora Lo de insegura No es que sea insegura Es que a veces Siento que dudo En plan La gente mala Me hace dudar A veces Pero son pequeños lapsos Que tengo Saben Que a veces Colapso Lloro Grito Como que reviento Y es como que Creo que lo estoy haciendo Todo mal Todo está mal Pero luego respiro Pienso Medito Y me doy cuenta Que puede que Cometa errores En el camino Pero al final Tengo mi meta Súper clara Y mi objetivo Súper claro Y que Aunque Los baches Me hagan dudar Creo que este es el camino Correcto Y es el camino Que elegí Pero igual Roma Te quiero muchísimo Te mando un súper beso En serio Me encantas Y nada Que gracias Siguiente No soy tu amigo Pero igual Me importa un crédito Lo voy a decir Cosas buenas Directas Sinceras Y transparentes Sabes Que te muestras Como eres Y cosas malas Y calculadoras Insoportables Tía Bueno Este es Joel Él es youtuber cubano Con él Tengo una relación Amor-odio Hay días en los que Me cae muy bien Y hay días en los que Me cae muy mal Pero por eso mismo Que están viendo A veces te dice Cosas muy feas Que tú crees Que es por mal Pero en realidad Es su forma De bromear Y bueno Hay que entenderlo Pero creo que Es muchísimo súper talentoso Que vaya Si en Cuba hubiesen Realities Yo quiero estar En un reality Con él Pero para jalarnos De los pelos Y nada Muchísimas gracias En las cosas que dijiste buenas Acertaste Y en las cosas que dijiste malas En lo de En lo de Fría Lo de calculadora Acertaste Lo de fría No siempre Insoportables Puede ser Acertaste en todo Parece que me conoces Hace años Tiene 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 Segunda Que nunca Me haces Caso Por mucho Que yo te diga Diana No te puedes Hacer Eso No te puedes Hacer Eso Ahí tú Vas Y te lo Haces Porque tú Tienes La papaya Grande Y Tercer Es que Siempre Llegas Tarde No importa Lo que uno Planees Tú Siempre Llegas Tres Hora Después Y Entonces Hay que Cambiar Totalmente Los planes Por Tiene Gino Bueno Él es mi Peluquero El dueño De esta Magia Y de todas Las Magias De mi pelo Hace mucho Tiempo Pero Me ha dejado Aquí muy mal Es verdad Que soy un poco Impuntual Pero eso era antes Ya no Es verdad Que él me vive Diciendo Dina No te hagas eso En el pelo Para cuidármelo Pero yo Es reguera Y me hago Lo que me da la gana Y Ya eso Pero muchas gracias Mi amor Te amo Con toda mi vida Es un niño Súper lindo O sea Me cae Súper bien Cosas malas Eh Este No parla De ti Mi fotógrafa Hermosa Aquí les voy a estar Mostrando Algunas fotos Que me hizo Es genial Vayan a seguirla Este Te pasas el día En el teléfono Nada Te pasas todo el tiempo Las veces que yo te he visto Así que Compartimos Si te pasas El puto día En el teléfono No soltar el teléfono Tres minutos Eh Dos Siento que tienes Una vida Muy preparada En las redes sociales Entiendes Como que tienes Una imagen fija No sé como explicarme En las redes sociales Como que Siento que es también Un poco como Ficticio Como que no eres Como realmente tú eres A veces Cuando yo Yo te he visto En un partido contigo Las veces que te he hecho fotos Siento que O sea Cuando estaba contigo así Caracal Eres como muy natural Pero ya a la hora De hacer videos A la hora de Cuando te ves En las redes sociales Y yo digo Esa es la vida Que yo he visto Aquí O sea Que te he hecho fotos Te he hablado con ella No más Como sabes Como una persona No más Eso Y otro Es que siento Que lo debes Tener todo Como que Muy controlado ¿Entiendes? También me refiero A las redes sociales Como que todo Como que Opinas de todo Que no lo veo mal ¿Entiendes? Pero como que Todo lo tienes Bien controlado Todo en los temas De conversación Todas las cosas Como que tienes Una línea No sé Si me explicas bien Yo entiendo Lo que ella me quiere decir Y Lo que pasa con las redes sociales Es que Yo no sé por qué A veces como yo me expreso En las redes A ver caballero Igual tienen que entender Que son cosas diferentes Este es mi trabajo Y a veces uno Actúa de una manera Para llamar la atención De ustedes Porque yo Evidentemente Llevo cuatro años En las redes sociales Ya sé lo que les gusta Y lo que no les gusta Entonces A veces Por ejemplo Me dicen que soy polémica A veces yo Hago algún video Por ejemplo Que mando influencer Y hablo de una forma polémica En plan chucho Porque sé que es lo que Ustedes quieren escuchar Y es para divertirlos Pero no es que yo Sea una persona mala Ni que ando buscando Problemas por ahí Ni nada de eso ¿Sabes? Por eso es que ella Se refiere a eso Y lo otro Lo que tengo Todo controlado Pues no sé ¿Qué quiso decir? Pero te amo Te amo muchísimo Apartan las cosas buenas A ver Cosas que me gustan de ti Uno Eres muy natural Eres una muchacha Demasiado natural Como que muestra Realmente lo que eres Dos Eres una persona Desinteresada Y eso Ahora mismo Es un poco visto Y tres Que En mi opinión Si eres muy buena amiga ¿Me entiendes? Desde el punto de vista Que no te conozco mucho O sea No te digo como buena amiga Conmigo Sino buena amiga en general Y comportamientos que has tenido Si es verdad que soy desinteresada Y si es verdad que soy buena amiga De una de hecho Cuando yo tuve mi primer problema Con Liena Hablaba mucho con ella Y ella estaba en plan Ay, reconcilia No sé qué No sé qué Y de cierta manera Me dio muchísimo apoyo Así que María Carla Te amo muchísimo Gracias por darme tu opinión Siguiente Yo no te conozco lo suficiente Tú lo sabes No poco tiempo Estoy hablando de los mil copas de vino Que no puedo decir Que son las copas Tú sabes Pero lo único que yo noto en ti Es que tú no demuestras al mundo Realmente Lo dulce verdad Que tú eres de verdad Y yo sé que eso es un mecanismo de defensa Pero de vez en cuando Me gustaría un mal Que le dejes ver al mundo Que tú no eres esa persona Súper pula y tal Que tú eres un dulce así Y la te amo mi amor Era lo que estaba explicando ahorita Que yo Hey Sarah Es una cosa Y cuando me conocen Es otra Si es verdad que soy súper dulce Que soy súper tierna Súper cariñosa Pero soy así Con la gente que quiero Con la gente que conozco Incluso con mis dinamitas También soy súper agradable Y tal Me gusta mostrarles Que son cercanas a mí Pero a través de una pantalla Es muy difícil Notar eso Siguiente Audio Y eso está acabando Viste el último No se me ocurre nada Tengo que pensarlo Porque es que todas Se me ocurre Son malas Mi princeso Si no es él No es nadie Siguiente ¿Qué es que hay que parir? O sea Antes cuando no No te conocí Tal Te paro En persona Y le decía Pero ¿Por qué hablo así? Tú sabes Como tú Entonces No sé qué cosa Es que no sé cómo lo Eso Y yo decía Ay qué mal me cae Como habla así Como Viste Te veía como medio fin O sea Súper plástico Así Que sé yo Pero nada Ya después me di cuenta Que no sé Que eras así Y tal Que te quedas bien ¿Entiendes? Pero al principio Sigo así Incómodo Porque no te conocí La primera reacción La primera Porque sí como ¿Por qué haces eso? ¿Sabes? Pero nada Me cae bien Le doy un besito Esa es la mejor amiga de María Y yo la quiero muchísimo Me cae sube 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 bien Así que Y sí Cuando yo empecé a hacer los videos Es verdad Hablaba siempre Hola chicas Que no sé qué Pero bueno Creo que a medida que fui Evolucionando en mis redes sociales Aprendí a ser más natural Más yo Siguiente Que al menos cansado Nos hemos cruzado Has decidido mirar A los ojitos cafés Que ahora van a tu lado Pero hoy de momento Me he te conocido Me sumiendo con prisas Dando su silencio Te juro que a nadie Le he vuelto a decir Que tenemos el reto Del mundo En querernos Ay tan lindo Ese es Ebelio Es mi futuro esposo Con eso lo digo todo Y el último audio Bueno Tres cosas buenas tuyas Son el Número uno Emprendedora Número dos Es muy sencilla Y el número tres Muy Muy valiente Y las tres cosas malas El Número uno Regada No Número dos Desesperada Espérate Perdona Regada O sea Perdona Cuando tú has venido a mi casa Y has visto la casa regada Claro No puedes Saberlo Porque no vienes a mi casa Pero yo no soy regada Y Desesperada Sí Un poco Y Bueno La número tres Ni siquiera sé Porque te lo he dicho ya Que no encuentro la tercera Bueno Él es Cristian Es un chico Súper bonito Súper lindo Me cae súper bien Lo conocí por Instagram Y nada Eso Que gracias Bebé Un besote Bebé En serio Muchísimas gracias a todos Por participar en este video Díganme si les gustó Y si quieren que hagamos una versión Pero con las dinamitas O sea Que sean ustedes Los que me digan Tres cosas buenas Y tres cosas malas Y si les gusta este video Lo hacemos ¿Ok? Bye Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Déjenme un like Y comenten ahí abajo Tres cosas buenas Y tres malas mías Recuerden seguirme en todas Mis redes sociales Facebook Instagram Y Twitter Y recuerden también Mis amores hermosos de la vida Que no existen Imposibles No existen Si tienen un sueño Corran y consiganlo Les mando un súper 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 beso Y Chao Chau Chau